Buenos días, estimada familia del PEOD, compañeras y compañeros, buenos días al equipo médico ocupacional del proyecto Asesor Olmos y Najones. Vamos a presentar el día de hoy una charla a cargo de la doctora Diana Costa, es un médico ocupacional. Ella va a estar atenta al término de su presentación de absorber todas las dudas e interrogantes que pudiéramos tener. La doctora Yasmina Acosta Puica, ella va a tener a cargo la presentación y las respuestas de todas las inquietudes que podamos tener sobre esta nueva variante Omicron y las medidas preventivas que tenemos que seguir teniendo en este estado de emergencia producto de la pandemia. Presentamos entonces a la doctora Yasmina Acosta Puica. Buenos días doctora. Bueno, primero agradecer por permitirme poder llegar a ustedes mediante estos medios y poder comunicar, informar y sobre todo poder lograr realizar prevención sobre este tema que realmente es muy importante. Voy a empezar entonces esta charla hablando sobre esta nueva variante que es la variante Omicron. Esta variante si bien es cierto, nosotros hemos escuchado hablar de muchas variantes. Una de ellas es por ejemplo la Delta. Muchos preguntan cuál es la diferencia entre ambas, por qué pasa esto de que están surgiendo nuevas variantes y es que en realidad el virus del COVID-19 es un virus del cual no no hasta el momento no se tienen todos los estudios precisos de qué es lo que va a seguir tal vez surgiendo con el transcurso del tiempo. El virus del COVID-19 pertenece a una familia de virus del SARS-CoV-2 del cual nosotros ya teníamos conocimiento desde hace muchos años. Pero qué pasa que COVID-19 es una parte de esta familia nuevo para todos y que entonces los estudios recién pues siguen, continúan porque todavía no sabemos cómo es el tiempo de inmunidad que se nos confiere ya que este virus al ser de parte de la familia del grupo de los RNA no nos dan una inmunidad permanente. Entonces, si ustedes saben, hasta el momento no hay un tratamiento específico para COVID-19, no lo hay. No hay un fármaco que nos diga, sí, con esto vamos a tratar el COVID-19, no. Hasta el momento y a la fecha COVID-19 está siendo tratado de manera sintomática. ¿A qué me refiero? Si un trabajador o una persona refiere, me duele la cabeza, tengo cefalea o tengo dolor de espalda o algún otro síntoma, entonces se da un tratamiento específico para el síntoma, pero no para el virus. Entonces, esta variante Omicron es considerada por la Organización Mundial de la Salud como un virus de preocupación. ¿Y por qué de preocupación? Porque ha estado causando bastante alta o aumento en la incidencia de casos de complicaciones y muertes. Muertes generalmente, independientemente ya de los riesgos que tengan algunas personas, nosotros sabemos que hay poblaciones que tienen factores de riesgo. Pero ahora ya, en realidad, esto ha variado mucho. Esta variante puede atacar o puede complicar a un paciente que tenga o no tenga factores de riesgo. Ahora, ¿cómo sabemos hasta ahora de la variante Omicron? Como les repito, todavía no hay estudios que certifiquen síntomas específicos de esta nueva variante. No hay algo que me diga, sí, tienes estos síntomas, entonces sí es Omicron. No. En general, los síntomas son parecidos a los de las otras variantes derivadas de COVID-19. Me refiero a cefalea o dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Ha disminuido la incidencia de reportes de alteración del gusto y del olfato, ¿ok? Pero si ustedes se percatan, son los mismos síntomas, ¿no? Los mismos síntomas que varían un poco, sí, pero generalmente se presentan igual. Ahora, quiero dejar en claro que no porque la persona no tenga ninguno de estos síntomas, tiene que descartar de que no es Omicron o no es COVID-19. ¿Por qué? Porque hay casos en que las personas, el único síntoma que reportan es dolor en las articulaciones. Incluso he tenido la experiencia de tratar con pacientes que lo único que reportan son síntomas muy parecidos a los del dengue. Y que, bueno, luego de hacer el descarte con la prueba pertinente, resulta que fueron casos de COVID-19. Entonces, ¿cuál es el mensaje en sí? En que todo malestar es mejor reportarlo a un profesional de salud para que nos pueda derivar hacia la especialidad pertinente y poder confirmar de que no tenemos, pues, COVID-19. En cuanto a las medidas preventivas para evitar el contagio, siguen siendo las mismas. Las mismas medidas, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. También evitar lugares con aglomeración. Mantener la burbuja familiar y aplicarse las dos dosis de vacuna. Que, bueno, hoy en día ya sabemos que, si bien es cierto, antes se consideraba que podían aplicarse la vacuna después de unos cinco meses de la última dosis. Ahora ya puede ser a partir de los tres meses. O sea que ya podemos muchos iniciar con el tema de la vacunación. Ahora, en lo que es en cuanto a la burbuja familiar, la burbuja familiar se refiere a que en el lugar donde nosotros vivimos deben de tratar de mantenerse las mismas personas. Me refiero a si en la familia solamente acostumbran a vivir cuatro personas, esas cuatro personas deben mantenerse allí. Tratar de evitar visitas externas. Es importante tomar conciencia de que estas nuevas variantes surgen porque muchas veces ya se están dejando de lado el tema de la prevención, ¿no? Si ustedes se percatan, hay muchos lugares en donde ya no usan la mascarilla, en donde, pues, sobre todo en estas fechas se están reuniendo mucho. Yo, ustedes saben, ¿no? Lo del amigo secreto, reuniones familiares, generalmente, pues, por la Navidad, el Año Nuevo, y las discotecas que, pues, hasta ahora no entiendo cómo es el estado orden. Se están reuniendo allí, bueno, generalmente población joven y ellas son las que están generalmente contagiando. Entonces, no sabemos qué va a pasar. En realidad, el año entrante esperamos de que la incidencia baje, pero la realidad es que está aumentando otra vez. En algunos lugares, otra vez, están saturando las gamas UCI. Entonces, por favor, tomar conciencia de que en realidad todo esto surge porque muchas veces no se están respetando estas medidas preventivas. Ahora, en esta situación, también quise considerar diferentes dudas que hay sobre las vacunas, ya que hasta el momento, pues, ustedes saben, en redes sociales y diferentes medios de comunicación, hay mucha información, pero muchas veces no es de la fuente adecuada. La fuente que yo les estoy mostrando es de la Organización Mundial de la Salud y, además, allí en cada presentación, en la parte inferior, he considerado allí un link en donde, además de la información que yo les voy a brindar, ustedes luego pueden entrar al link y extender la información si desean darle lectura. Ahora, una de las preguntas frecuentes era la diferencia entre la eficacia y la efectividad de la vacuna. Cuando generalmente dicen, doctora, ¿pero es eficiente? ¿Es eficaz? Muchos preguntan eso, pero no saben cuál es la diferencia entre la eficacia y la efectividad. La eficacia generalmente se refiere al desempeño de la vacuna en el marco de los ensayos clínicos, ¿ok? Es decir, es la experiencia y el desempeño de la vacuna dentro de un entorno experimental. En cambio, la efectividad es el desempeño de la vacuna en la vida real. Cuando ya ha sido distribuida a las personas, a los consumidores, y se ven entonces qué tan efectiva está siendo, a eso se refiere efectividad. Eso ya es en la vida real. Ahora, ¿cómo sabrá el público si la vacuna está causando efectos colaterales? Miren, en realidad, a medida que las personas aumenta esta población que se está vacunando, entonces, a medida que esto vaya aumentando, va a ser posible determinar muchos más perfiles de respuesta. ¿Por qué se habla de perfiles? ¿Por qué no todos los organismos reaccionan igual? Recuerden esto siempre, porque generalmente, pues, cuando comentan, ¿y después que te vacunaste, qué te pasó? Ah, bueno, a mí me dio sueño. No, a mí solo me dio dolor de cabeza. Otros dicen, bueno, yo la verdad no sentí nada. Creo que no me han puesto incluso la vacuna. También he escuchado esos comentarios porque no sienten absolutamente nada. Así como otros también reportan de que les dio fiebre, que tuvieron que tomar su patamol y, bueno, el siguiente día estuvieron mejor. Entonces, estos son los perfiles de respuesta. Cada organismo tiene un perfil de respuesta. No todos van a responder igual, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son, sí, los, el tema de qué me puede pasar después que me vacuno? ¿Qué es lo que se está reportando en mayor incidencia? Bueno, dolor, enrojecimiento, hinchazón en el lugar, en este caso es el brazo, donde yo recibí la vacuna. Eso generalmente sucede. Y no solamente con la vacuna de COVID-19, sino con cualquier otra. Ahora, en el resto del cuerpo, algunos reportan cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, náuseas. Puede ser que reporte también, o les comenté, un sueño, ganas de descansar, debilidad. Eso es muy común. Muy, muy común que siempre me reponen eso, por eso lo menciono. Pero, como les comento, no todas las personas tienen el mismo perfil de respuesta. Ahora, ¿deben vacunarse las personas que ya han tenido COVID-19? Claro que sí. Las personas que ya han tenido COVID-19 deben de vacunarse. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto tiempo nos brinda la inmunidad este virus. Se hablaba que en promedio era de tres meses a seis meses. Entonces, de todas maneras, después de ese tiempo, la persona puede volver a contagiar, se podría complicar. Entonces, para prevenir que no se explique, debe vacunarse también aquellas personas que han tenido la COVID-19. Son inmunes seis meses después de la infección. Todas las personas que han tenido COVID-19, generalmente, como les digo, se habla de esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo estoy inmune después de que he tenido la COVID-19? Entonces, se habla de estos seis meses, pero en todo esto, pues, en torno de no saber un tiempo exacto, entonces, lo que se recomienda es una vacunación mucho más temprana del tiempo máximo estimado que nos da de inmunidad. Después de una infección, ¿no? Este caso sería un plazo de noventa días después de la infección natural. ¿Cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? Sobre la vacunación de las personas con presunción clínica de COVID-19. Ya, ¿esto a qué se refiere? Vamos a suponer que recibieron la primera dosis de vacuna, y bueno, o que simplemente aún no se han vacunado a aquellas personas que tal vez aún no se han vacunado, y entonces dicen, pero es que ahorita yo estoy con síntomas de una gripe, tengo escalofríos, tengo cansancio, y la verdad que no, no sé si vacunarme o no. Sí, si bien es cierto, no se pueden vacunar mientras se encuentran con síntomas respiratorios. O sea, si yo, por ejemplo, tengo ahorita tos, dolor de garganta, malestar general, y justo me toca mi segunda dosis, o mi primera, para aquellos que hasta el momento no se han vacunado, entonces no se podrían vacunar hasta que pase la sintomatología. Si, por ejemplo, a mí me pasa esto en siete días, ok, después de siete días yo me puedo vacunar. Doctora, me toca mi segunda dosis, ¿qué hago? Me puse la primera dosis, pero después pasaron unos días, y bueno, no sé qué pasó, me contagié de COVID, me he hecho una prueba y tengo COVID, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Sí, sí te puedes vacunar, pero una vez que ha pasado tu tiempo de aislamiento, una vez que ha pasado tu cuarentena, recién puedes recibir la segunda dosis de la vacuna, o la tercera en este caso, ¿no? Vamos a suponer que ustedes ya tienen sus dos dosis, que es la mayoría ya tienen las dos dosis de la vacuna, y pasa de que se contagiaron de COVID-19 después de incluso haber recibido sus dos dosis. Entonces, doctora, pero ya me están hablando de una tercera dosis, ¿qué hago? Tengo yo, me han hecho una prueba de antígeno y tengo COVID-19, y justo me toca mi tercera dosis, ¿me vacuno? No, no te vacunes hasta que pase tu tiempo de aislamiento, hasta que pase tu tiempo de cuarentena, no te puedes vacunar. ¿Sí? Ya. Doctora, no, tengo síntomas de gripe, tol, dolor de cabeza, malestar, me han hecho mi prueba de antígeno y no tengo COVID, ha salido negativa, ¿me vacuno? No, no te puedes vacunar hasta que pasen también tus síntomas de gripe, hasta que pasen esos síntomas respiratorios, así no sea COVID-19, no te vacunes hasta que pasen los síntomas. Una vez que pasen los síntomas, ya te puedes colocar tu tercera dosis. ¿Es posible que una persona vacunada contra la COVID-19 aún así contraiga la infección? Ojo, ninguna vacuna ofrece el 100% de protección, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Esta vacuna de COVID-19 no va a prevenir de que ustedes se contagien. Esta vacuna lo que previene es de que no se complique. ¿Sí? De que si ustedes por algún motivo se contagiaran de COVID-19, no sea necesario que vayan a UCI, que tengan insuficiencia respiratoria, los famosos signos de alarma que generalmente surgen. O sea, gracias a la vacuna, si bien es cierto, se podrían volver a contagiar, pero no se van a complicar. Ese es el fin de la vacuna. ¿Ok? Ahora, otra pregunta muy frecuente. ¿Es posible que se obtenga resultado positivo de una prueba de antígenos de COVID-19 debido a la vacuna? No. Miren, aquí hay mucha duda, ¿no? Incluso algunos comentarios de personas que dicen, doctora, me han hecho mi prueba de antígeno, que es la de hisopado, ¿no? Y me ha salido positiva, pero, ¿sabes? Yo no siento nada. Estoy bien y yo creo que esa prueba ha salido positiva porque justo me acabo de vacunar. Falso. Si la prueba de antígeno o prueba molecular tiene como resultado positivo, quiere decir que sí o sí tú estás con una infección activa de COVID-19. No puede haber duda en eso. Y no hay duda en eso. ¿Por qué? Porque la prueba de antígeno y la prueba molecular, que son pruebas que se saca muestra de hisopado en azofaringeo, captan el virus en infección activa. Captan el material genético del virus en infección activa. No muerto. No cuando ya pasó la infección. No lo captan así. Captan sí o sí un virus activo. Por lo tanto, toda aquella persona que tiene sospecha de tener COVID-19, que tiene síntomas de COVID-19 y se realiza una prueba de antígeno, una prueba molecular, y sale como resultado positivo, quiere decir que no hay duda de que en ese momento está cursando con una infección activa de COVID-19. ¿Sí? Que no haya duda en eso. Ahora, ¿cuál es la edad mínima para vacunarse contra la COVID-19? En el caso de Pfizer, personas de 12 años o más. Y en el caso de las otras, como Moderna AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac, personas de 18 años o más. Ojo, que siempre se actualiza. La OMS manda siempre una actualización sobre COVID-19, a la cual en realidad todos tenemos acceso. En nuestro caso, pues nos envían a los médicos siempre también a nuestros correos del colegio médico estos estudios, estos PDFs para poder estar al tanto de los nuevos estudios o cambios que surjan. Entonces, si bien es cierto, incluso sobre las vacunas se siguen haciendo estudios. Puede haber un cambio, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, donde mencionan que la vacuna Pfizer solo confiere inmunidad en meses, por lo tanto que tendrían que volver a vacunarse. Pero es un estudio. Se siguen haciendo más estudios para ver qué tanto de tiempo nos dan inmunidad estas vacunas. Doctora, ¿quiere decir que vamos a seguir entonces recibiendo tal vez más vacunas? Es muy posible que sí. Están en estudios ahorita cuánto tiempo nos va a dar de inmunidad. No vayan a confundir, ojo, que les estoy diciendo, están todavía estudiando si las vacunas son buenas o malas. No, lo que se está haciendo es un estudio para ver cuánto tiempo de inmunidad nos van a conferir estas vacunas, ya, porque no se tiene un dato preciso del tiempo de inmunidad. Por eso es que antes, por ejemplo, hace poco decían ya, la tercera dosis se la van a poner después de cinco meses. Y ahora surge un cambio, ¿no? Ahora va a ser a los tres meses, y así. O sea, cada vez vamos... ...teniendo mayor información sobre cuáles son los efectos de estas vacunas, cuál va a ser su respuesta de los organismos a las vacunas. Y entonces, con eso ya se va a poder establecer tal vez tiempos exactos y precisos. Ahora, quise también considerar esto porque lo he escuchado, ¿no? Ciertos mitos de que en el verano baja la probabilidad de contraer la COVID-19, que era mucho más alta en el invierno, ¿no? Y eso es realmente falso. La COVID-19 puede propagarse en climas fríos y cálidos, tanto en como secos y húmeros. ¿Ok? Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Y es que por el verano ya en realidad va a bajar la incidencia. No, no tiene nada que ver el clima. La incidencia puede seguir igual en cualquiera de estos climas. Entonces, tomar antibiótico previene el contagio de COVID-19, falso. Lo único que se está logrando automedicándose es que ustedes adquieran resistencia a los antibióticos. ¿Qué quiere decir? Que en un futuro, en unos años, cuando tengamos una faringitis terrible, aguda, estreptocósica, o una ITU complicada y nos quieran tratar con cefalexina, con acitromicina, con clindamicina, ya no nos va a hacer efecto. Nada. Eso es crear resistencia a los antibióticos. Y eso está pasando porque ahora los antibióticos los vienen como caramelos con esto del COVID-19, el que menos, ¿no? Que me han dicho que tome la clindamicina, me han dicho que tome la citromicina, me han dicho que tome la cefalexina, y me han dicho, me han dicho, y entonces se empezaban a automedicar, y lo único que lograron en realidad es aumentar su resistencia bacteriana. Entonces es que hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. No todos son actos para poder consumir antibióticos. El virus del COVID-19, como repito, y su nombre lo dice, es un virus, no una bacteria. Un antibiótico, su nombre lo dice, antibacteriano, contra la bacteria, no contra el virus. Entonces hay que tener eso muy claro. He tratado de ser lo más precisa y corta posible, porque sé que pueden haber otros grupos, o este, bueno, también por el tema de sus actividades. Si hubiera alguna pregunta. Si no hubiera ninguna pregunta, entonces recordamos a todos los servidores que contamos con el equipo de vigilancia médico ocupacional, atento a cualquier consulta que pudieran formularles en la sede central, en la sede OPEMA. Por favor, no duden en contactarse, porque es mejor prevenir. Gracias por esta presentación que va a ser difundida a través del canal de YouTube para todos los servidores del PEOD. Porque también los quisiera invitar a que hagan una pausita activa ahí en su oficina. A las pausas activas, les comento, no solamente puede hacerse de pie, pueden ser sentados en su oficina, y en esto nos va a ayudar la participación de la licenciada Yesenia. Buenos días, voy a hacer unas pequeñas pausas activas para poder mejorar nuestro estrés laboral y a la vez relajar nuestra mente. Comenzamos. Donde estamos sentados, vamos a inhalar, exhalar, ejercicios de respiración. Entonces hacemos nuestras manitos, no sé si me pueden ver. Inhalamos, abrimos las manitos, subimos, inhalamos y exhalamos siempre con nuestras... Inhalamos, bajamos los brazos tres veces. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que son ejercicios de hombro. Vamos a mover nuestro hombro aleatorio tres veces hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Tres veces hacia adentro y hacia afuera. Ahora, lo que son ejercicios, lo que es de cuello. Vamos a ver nuestra cabecita y vamos a hacer tres veces en cada lado del hombro. Comenzamos. Uno, dos, tres. Inhalamos. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora vamos a hacer pequeños círculos en la cabeza. Tratar de relajarnos. Muy bien. De nuevo. Muy bien. Ahora, la cabecita comenzamos a bajarla abajo y hacia arriba, ¿no? Tres veces. Siempre con los ejercicios de respiración. Muy bien. Ahora sus manitos van a coger así como están mío. No sé si lo pueden hacer. Muy bien. Y vamos a doblar hacia un lado. ¿En dónde está? Tres veces. Y hacia el otro lado. Muy bien. De nuevo. Tres veces. Y hasta el otro lado. Muy bien. Ahora vamos a sacudir nuestros hombros. Así. Y ahora sus manitos, como siempre, paramos en el teclado. Vamos a hacer puños. Y vamos a relajar. Vamos a hacer así. Las muñecas. Y con los deditos doblamos. ¿Lo pueden ver? Sí. Doblamos y bajamos. Para abajo. Muy bien. Doblamos. Y bajamos. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer ejercicios de las vistas. Mucho tiempo en la computadora. Vamos los ojitos para arriba, para abajo, y hacia el lado, y hacia la derecha y a la izquierda. ¿Ya? Hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Muy bien. Ahora las manitas nos vamos a poner en las vistas. En las vistas. Y vamos a cerrar nuestros ojitos. Cerramos. Y vamos a hacer movimientos circulares con los ojos cerrados. Movimientos circulares por cinco segundos. Muy bien. Ahora van a abrir y cerrar los vistas. Abra y cierre duro. Abra y cierre. Abra y cierre. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado para que se puedan relajar estando en la fisita. Y eso les va a ayudar bastante. Lo pueden hacer también en casita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Felicia, Felicia. Ya. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias. Te doy una vacuna. Tenía una boca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.